El cómic son, según la definición de Scott McCloud, imágenes juxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, pero pueden venir en cualquier formato. Pueden venir en formato de novela gráfica, pueden venir en formato de tomito manga japonés, puede venir en formato de cómic en grapa, que también se le llama comic book americano, o puede venir en formato de álbum europeo, álbum de 44 o 62 páginas. Maus es un cómic autobiográfico sobre el autor del cómic que está entrevistando a su padre, que es un superviviente del Holocausto nazi. Y esta es la parte más poderosa, porque es la parte donde el autor se pregunta a sí mismo sobre la moralidad de lucrarse con una obra que trate sobre el Holocausto nazi. Y claro, es una parte que no podría estar en esta novela gráfica si dicha novela no se hubiera serializado antes. La revista Times hizo una lista con las 100 mejores novelas, y en esa lista se coló un cómic que fue Watchmen. Pero primero, no es una novela, y segundo, tampoco es una novela gráfica. Es una colección de una miniserie en grapa, en comic book americano, de 12 números. Entonces, no es una novela gráfica, es una colección. Cuando proceda, antes de comentar cuál es mi cómic favorito, voy a aprovechar para contaros un poquito cuáles fueron las corrientes más importantes en esa época, en esa década del cómic, y luego ya os diré cuál es mi cómic favorito de esa época, más o menos, ¿no? Al menos esa va a ser la dinámica hasta que lleguemos a 1930. A partir de ahí empezará la segunda mitad del vídeo, que irá por otros derroteros, pero eso ya lo veréis. No se puede decir mucho de los 2020s porque estamos en febrero de 2023, pero ya han salido cómics interesantes. En formato comic book, recientemente, me ha gustado muchísimo una temporada de 10 numeritos de Wonder Woman, que van desde el número 770 al 789, que tratan sobre que Wonder Woman sea muerto y, por algún motivo, ha acabado en el más allá vikingo, en el más allá del Valhalla, a pesar de que su mitología no es vikinga como todos, sino olímpica. O sea, ella debería haber ido al Olimpo, al más allá de la mitología grecorromana. Y entonces trata de cómo va saltando de más allá a más allá, yendo por las distintas mitologías, cómo ha ido creciendo y decreciendo como persona, los fallos que ha tenido, los golpes que ha tenido, cómo ha ido cambiando su filosofía... Creo que peca mucho de lo mismo que Juego de Tronos, de mostrar personajes que están súper bien escritos y que adoras, y cargárselos. Entonces me parece que es muy fácil para el guionista Abraham Kabaugan darte ahí en el corazoncillo y que te duela. Eso me parece un poquito barato, que tiene coherencia dentro del argumento del cómic. Eso está todo en una guerra, pero bueno, creo que me hago entender. Uy, no había cogido la serie entera. Esta es la pinta que tienen 50 cómics americanos recopilados en 37 grapas españolas. ¿De qué trata realmente esta serie? Poquito antes, Hulk había muerto. Bruce Banner había muerto. En los cómics de superhéroes, normalmente cuando un superhéroe se muere, no pasan demasiados años hasta que un autor decide resucitarlo con cualquier excusa barata. En este caso, como Hulk es una fuerza de la naturaleza difícil de comprender, la excusa que le han puesto esta vez es que es inmortal. El inmortal Hulk. Es un monstruo tan terrible y tan terrorífico que no se puede morir. Jamás. Ahora mismo creo que es razonablemente fácil de conseguir. Panini lo está publicando en unos tomitos llamados Marvel Premiere, y creo que van a ser diez tomitos. Por ejemplo, Pyongyang, de Guy Delisle, que trata sobre la visita del autor a la capital de Corea del Norte. Entre que no hay manera práctica de monetizar los cómics, y que en una pantalla la mayoría de la gente prefiere hoy en día ver YouTube, ver la televisión, el cómic es algo que si te lo lees digital te lo lees en una tablet, pero de puesta parte me da la impresión de que la gente vuelve a preferir leer cómics en papel. Pero durante un periodo muy corto y muy memorable, parecía que los web cómics estaban allí para quedarse. Pero también hubo cómics buenos en esta época. Tenemos, por ejemplo, Marvel, que es un cómic en el que las viñetas son pinturas. Lo que hace este cómic es contar un poquito la historia del universo Marvel hasta aquel entonces, pero lo cuenta desde el punto de vista de un periodista, que simplemente está sufriendo esta serie de acontecimientos catastróficos de los que son culpables los superhéroes. Uzumaki, de Junji Ito. No confundir con Naruto Uzumaki, esto no es de aventuras ni de peleas, esto es puro terror. Arte secuencial, imágenes juxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada. Para esta década estoy tentadísimo de poner Black Jack de Osamu Tezuka. Os he avisado que a Osamu Tezuka le vamos a ver durante todas estas décadas, pero le vamos a dejar seguramente para la década anterior. No obstante, este sigue siendo genial. Esta edición salió en 17 numeritos. Creo que hoy en día ha salido otra edición con 8 o 9 tomos un poquito más grandes. Astrid se creó en una revista a principios de los años 60. Está escrito por Gostini y dibujado por Uderzo y el guionista Gostini murió en 1977. Desde entonces se siguen publicando cada cierto número de años nuevos álbumes de Asterix. Ahora mismo van por el álbum número 39, o sea que tampoco publican en mogollón. A lo mejor publican 4 o 5 cada década, pero está bien que siga continuándose con nuevos autores y tal. Pero por supuesto la época de esplendor de esta serie es cuando estaba vivo el guionista. Concretamente los 24 primeros números que fueron los que se publicaron entre los 60 y los 70. Mortario y Filemón ya van existiendo en formato de tiras cómicas desde 1959. Y Francisco Ibáñez ahora mismo no sé cuántos años tiene, me parece que debe tener 90 años o por ahí. Y sigue el tío dale que te pego dibujando, dibujando y sacando cómics, álbumes de Mortario y Filemón hoy en día. Tintín estuvo publicándose en varios formatos desde 1929. Hergé, el autor, durante todo ese tiempo cambió mucho su estilo de dibujo y lo que hizo fue redibujar muchos de sus cómics y digamos hacerlos todos de manera uniforme. Entonces si coges cualquiera de los cómics de Tintín, todos parece que estén dibujados en la misma época. He estado tentadísimo de ponerlo como mi cómic favorito de esta década, pero no voy a coger otro. Por eso al final he cogido Fénix en los 60. Los premios Eisner se llaman así por su culpa. ¿Qué quedaba por inventar? El cómic book. Esta es la década en la que se inventó el cómic book. Me refiero a cómic americano de grapa. Gracias. 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 Gracias.